Y en Estados Unidos parece que los precios de la gasolina comienzan a ceder, está con nosotros en el estudio Jorge Hurtado que nos va a explicar a qué se debe este retroceso en los precios. Jorge, muy buenas noches, cuéntenos. Bueno, comenzando que la media nacional o el precio a nivel nacional en ese país bajó este domingo a 4,5 dólares por galón, mientras un asesor del Departamento de Estado dijo que espera que esa tendencia continúe y baje hasta los 4 dólares por galón próximamente. El precio por galón bajó a 4,53 dólares este domingo según la media de la Asociación Automovilística Estadounidense. Tanto los precios del petróleo como los precios en el surtidor han estado cayendo rápidamente en las últimas semanas. Amos Hutchine, quien es asesor principal del Departamento de Estado en materia de seguridad energética, dijo que espera que los precios de la gasolina en Estados Unidos caigan a los 4 dólares por galón. El asesor dio a entender en una entrevista que algunos de los principales productores de petróleo de Medio Oriente tienen capacidad de reserva y podrían en algún momento aumentar el suministro al mercado para de alguna forma intentar bajar los precios. Joe Biden visitó Arabia Saudí el viernes con la esperanza de llegar a un acuerdo sobre la producción de petróleo para ayudar a bajar estos precios de la gasolina. El aumento de los precios de la gasolina en Estados Unidos alcanzaron su nivel más alto en 40 años y está empujando la inflación al mismo tiempo que hace caer los índices de popularidad del presidente estadounidense. Lo que se sabe hasta ahora oficialmente es que Biden no consiguió esta garantía sobre el aumento de la producción de petróleo a nivel mundial. Hablemos ahora de Panamá, Jorge, porque allí continúan las protestas y también los bloqueos pese a los diálogos que ha habido entre manifestantes y el gobierno. Bueno, los principales bloqueos se produjeron en la ciudad de Panamá pese a los diálogos que se lograron el día de ayer. Se cerraron algunas carreteras. Este sindicato junto a otras organizaciones populares rechazan el acuerdo alcanzado el domingo entre el gobierno y un frente de otro gremio para bajar el precio de los combustibles a cambio de liberar precisamente las carreteras que permanecen bloqueadas. Desde hace semanas los manifestantes reclaman por el costo de la gasolina, los alimentos y la medicina. Pero este sindicato considera que el acuerdo firmado ayer no incluyó a todas las organizaciones que convocaron las protestas. En otros puntos había personas con maletas haciendo transbordo para intentar llegar al aeropuerto ubicado a unos 20 kilómetros al noreste de la capital panameña. Hay otros bloqueos en la vía Panamericana que conecta a Panamá con Costa Rica y esta es la principal vía de comercio y transporte de mercancías en ese país. Seguimos hablando del alza de los precios porque ya también está afectando a varios países de Centroamérica y del Caribe. ¿Cómo está la situación allí? Bueno, Santiago, según el Consejo Monetario Centroamericano, el ritmo inflacionario en mayo se ubicó en un promedio de 8,19% anual. Según la organización, en el escenario más optimista, el indicador podría estar cerrando en un promedio de 8% a 10% solamente este año. Esto por el aumento de los insumos y materias primas importadas como el combustible. Nicaragua, mi país, lidera la lista de países con mayor alza de precios. Le sigue Honduras y su vecino Costa Rica. Le siguen también el paso República Dominicana, El Salvador y Guatemala. Según los analistas, Santiago, Centroamérica está en su pico más alto de la inflación y la evolución va a depender de lo que ocurra a nivel internacional, principalmente por el conflicto entre Rusia y Crania que está aumentando los precios a nivel global, sobre todo la energía y los combustibles. Bueno, eso en cuanto a Centroamérica y el Caribe, pero en Sudamérica también hay manifestaciones por el alza de los precios de los combustibles. ¿Cómo está el panorama allí? Le tocó ahora a Perú, que amaneció con un nuevo paro de transporte de carga y agricultores que protestan por el alza de los precios de los combustibles y los fertilizantes. La Asociación de Transportistas de Perú afirman que la nueva huelga está motivada por el supuesto incumplimiento de los compromisos asumidos por el gobierno con este gremio. Esta sería la tercera protesta que convocan en lo que va del año. Los transportistas demandan la extensión de la exoneración del impuesto selectivo al consumo de hidrocarburos hasta el mes de diciembre, algo que según el Ministerio de Transporte y Comunicaciones de ese país no es posible. Según los transportistas, estas medidas solo benefician a las grandes empresas y su representante pidió una nueva reunión con cuatro ministerios de gobierno y con el presidente Pedro Castillo. Hay novedades en Apple que se prepara para una posible recesión. Según una publicación de Bloomberg, la empresa disminuirá el gasto y la contratación para este próximo año y busca ser cuidadosa sobre todo en tiempos de incertidumbre económica, según revelaron fuentes anónimas. Los cambios afectarían solamente algunas áreas de la compañía. La empresa fundada por Steve Jobs planea varios lanzamientos en los próximos meses que incluyen su incursión en la realidad virtual. Las acciones de Apple han caído un 15% en Wall Street en lo que va del año, afectados principalmente por esta caída generalizada de las acciones tecnológicas. Es todo, Jorge. Muchas gracias. Punto final en la economía. Ya viene el debate.